Me matan esta weá a mí. Sí, a mí también me matan muchas cosas tuyas. Hace cinco días lo he pasado como el p***. También, culpame. ¿Quién fue el héroe? Tú, Capita. Yo fui la mierda. ¿Entendés? En esa situación, sí. Y él fue el héroe. Bueno, pero ¿quién es culpable? Yo. Si acaso soy todo el culpable, yo. Ya weá, ¿y sabés qué? ¿Qué sabés qué? Tú te debes quedar con la chamba. ¿Qué importa? Sí. Sí, y te juro que no es como tal, pa' cual. Ya ni avalo. O sea, le acaban de hacer un muñeco como si viene a cuento, boludo. Son una basura de personas. Las dos son una basura de personas. Yo no sé qué pensar. Yo ya tampoco sé más qué pensar. No, y te lo digo, en serio. No, yo también. Como que te doy celos como yo. No son celos, Daniel. Yo, lo único que a mí me da bronca que siempre tienen que proteger a los demás. Y cuando los demás me atacan, vos no estás ahí. Ay, ¿y cuando a mí me atacan tú tampoco? Yo no, nunca te atacaron delante. Sí, cuando yo llegué y estaba en la cocina contigo y la chamba me gritaba, weá, ¿tú no fuiste capaz de parar de buscarlo? Oh, sí, ¿lo hiciste? ¿Me defendiste? Sí. ¿Me defendiste? Pero no ahí, pero después sí. Ay, Luis, por favor, te quedé ahí callado. Decime que me callara porque no me escucharon hablar. Decime cosas verdaderas, no envengas decir que lo tuve. Bueno, sí, ya te estoy inventando, sí, yo soy una mentirosa. Me voy a quedar calladita mejor. Gracias por ver el video.